Venezuela, hoy comienza nuestro sueño olímpico, nos quieren invitar a que nos vengan a apoyar viernes, sábado y domingo al domo José María Vargas, Venezuela, gente, hoy comienza... ¿Qué te reíste, María? Venezuela, hoy comienza nuestro sueño olímpico, nos quieren invitar a que asistan a los partidos el viernes, sábado y domingo en el domo José María Vargas, Venezuela, hoy comienza nuestro sueño olímpico, nos quieren invitar a que asistan al partido el viernes, sábado y domingo en el domo José María Vargas.